Buenas. Bueno espero tengas una feliz navidad y que la paséis bien, dejaré dos vídeos hoy así que espero les gusten, hoy hablaré sobre Rosy. Apodo. Rosy el fantasma. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Ladrón. Afiliación. Mundo oscuro. Independiente. Nómada. Completo. Estado. Viva. Características. Especies. Demonio. Tipo demonio hermafrodita. Género. Futa. Color de ojos. Verde. Color de pelo. Rubio. Otra información. Artista. Tana. Voz. Ringo Ahoga. Relina es un demonio hermafrodita de Taiman y Nasagi Battle Arena. Personalidad. Rosy se presenta a sí misma como una noble ladrona que salva esclavos con estilo teatral. Sin embargo, ella es simplemente una pervertida retorcida que roba esclavos para ella, los usa y luego los deja ir. Ella coopera fácilmente con personas como Fulst y está dispuesta a matar a otros por sus juguetes esclavos. Contra su feliz adicción, es bastante cruel. Apariencia. Una mujer de cabello rubio y ojos verdes. Ella también tiene genitales masculinos y femeninos. Historia. Relina busca mujeres con las que aparearse en su mayoría. Actuando como una noble ladrona, ataca a los esclavistas para robar a sus esclavas. Sin embargo, ella no es una heroína y solo usa a los esclavos para sí misma antes de dejarlos ir. Ella se une a Fulst y entrena a Higawa Sakura, cero, mientras es capturada, pero luego es derrotada por el grupo Fumakotaro. Poderes y habilidades. Tener polla. Fuerza. Velocidad. Trivialidades. Ella es un personaje futa. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.